Hola, saludo, buenas tardes. Gracias por estar ahí con nosotros y por esperarnos a esta hora. Somos Political. Justo en este momento arrancamos este programa desde Alofoque Media Group. Usted nos escucha a través de CACU 94.5, de 12 a 2. Agradecemos esa sintonía. Por supuesto, extendemos el abrazo a quienes nos ven en The Último Minuto TV, Canal 56, The Wind Telecom, Telecable Puerto Plata, Cable Visión Dajabón, Cable Net Montecristi, Cable Gómez, Cable Color, Cable Boom Telecom, Canal 71, Cable Onda Oriental 238, Teleenlace Constelación 238 y Cable Net 98. En The Último Minuto Media, el periódico de la verdad, está colgado este contenido en nuestro canal de YouTube. En este momento iniciamos a trabajar para todos ustedes, Ángeli Moreno, la reina de política, el máximo Romero Dante, el visionario, mi hermano Dante y este servidor Hansel García. Estamos con todos ustedes en este martes caluroso, en este martes donde estarán incidiendo sobre el país los polvos del Zahara y la temperatura estará en unos 34 grados en algunas horas del país, según anuncia Meteorología. ¿Me quito la chaqueta desde que salga de aquí? De hecho, deberíamos hacer el ejercicio y quitarnos la hora. ¿Desde ahora? Mira, independientemente del... Claro, yo aguanto. La barriga... Ángeli me dijo que yo soporto. Mire, líder, hacer una recomendación que es la que hacen Salud Pública y gran parte de instituciones y organizaciones, y es que cuidemos nuestra salud. Vienen muchas incidencias de virus con el polvo del Zahara, viene la conjuntivitis que ya es famosa. Trate, por favor, de mantener sus ojos lejos de las manos. O las manos lejos. Traten de mantenerse lejos del polvo del Zahara. Solamente eso. Es que ese es el único polvo que no llega a tu vida, pero déjenme decir algo, déjenme decir algo. Las temperaturas, Hansel, ¿y qué es, Hansel? Hace calor. ¿Del polvo del Zahara? No, de ese yo me estoy cuidando, no se preocupe. ¿Y de los? ¡Hansel! ¡Desde la cara! Ah, no, si es, no, así. Yo me pongo mi porfillo, mi porfillo de la cara. Ustedes, ¿por qué no? Los que no están viéndonos por YouTube no se están enterando de esta belleza que está el día de hoy aquí. De entren. Con Maumirra que cualquiera. Van a querer. ¿Cuál a usted le gusta más? ¿Y cuál es su polvo favorito? ¿El del Zahara? ¿El del Zahara o el que yo tengo? O el de la cara. ¿Cuál a usted le gusta más? No, no, no. ¿El polvo de Ángeli? Miren, señores, no, fuera de Chelsea, fuera de Chelsea. Ayer le entregó ayer, yo pensé que era yo. ¿Ayer le entregó? Ayer no. Ayer y antes de ayer. Yo pensé yo que era yo que me estaba poniendo mala. Yo estaba en la casa, en un mueble tirado, y yo estaba así. Y yo, mío, pero ¿y qué fue lo que está pasando? Y ahí fue que me di cuenta. Entré a ver, porque yo, miren, horrible estaba eso. Goti, goti, tenemos calor. Political. Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Se fue otro. Otro más. Se fue otro. Y se pueden ir más ya. Faltando, ¿cuántos días para las elecciones? Cinco días. Cinco días. Faltando cinco días para las elecciones. Hoy, 14 de mayo, las elecciones son el domingo 19 ya. Elías Cerulli, quien era miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Fuerza del Pueblo. Un cuadro de esa organización política en el Distrito Nacional, principalmente en la circunscripción número uno. Un diputado en varias ocasiones en el último periodo. ¡Qué exitoso! Le pasó esa diputación a su esposa Lourdes y él se fue representante diplomático. Y bueno, anunció que se va de la fuerza del pueblo. Y lo hace con una carta de manera irretricta. Dice, me voy. Y yo le voy a decir, ¿para dónde va Elías Cerulli? ¿Para dónde? ¿Para el PLB? No. Antes del jueves. Antes del jueves. A la 12 de la noche. Para el PRM. Elías Cerulli pasa al PRM. ¿Cómo? A apoyar a Luis Sabinader. O a Guillermo Moreno. Pues lo mismo, ya. ¿Tú sabes una cosa? Sí, pero no es la misma implicación. Señores, miren, Guillermo yo creo que le va a ir bien ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque le están haciendo lo que le estaban haciendo a Cristina en Santo Domingo. Cristina estaba diciendo, no, estoy aquí, que todavía que yo sé que yo puedo. Y le sacaron como cinco alfombras de al lado. Ya Cristina es un muerto pasado. Lo de Elías Cerulli es un golpe para la fuerza del pueblo, indudablemente. No sé si necesariamente ese golpe se le pegue a Omar de manera directa, pero lo es para la fuerza del pueblo. Elías Cerulli fue de los primeros que se fue con Leónel a formar ese partido. Y estuvo ahí activando, fue un gran actor en las elecciones municipales, en el ensamblaje del partido, pero hoy decidió irse. Decidió irse y se va a apoyar a Luis Sabinader. ¿Y cuántos de los dos millones que llevó el presidente Fernández a la plaza de la bandera, ¿de cuántos de esos se lleva Elías Cerulli para el PRM? Yo no sé si no llega al millón, pero se lleva unos cuantos cientos de firmas. Elías Cerulli es un gran dirigente, profesor, de la fuerza del pueblo. Era un gran dirigente. Era un gran dirigente cuando estaba en el poder. Es más, ayer... ¿Por qué la mujer no fue otra vez candidata a diputada? No, porque vamos a demitificar las cosas aquí. No lo sé, diga usted. ¿Por qué no lo fue? No fue ni ella, ni fue él, ni fue su hijo. Diga usted. Porque hay liderazgos que están sustentados en una función pública, en parte estructural de un presupuesto del Estado. ¿Dónde quedó tal fortaleza del señor Elías Cerulli? Entonces yo te voy a decir una cosa. Si tú estás diciendo que quizás él no tenía esa fortaleza perteneciendo a la fuerza del pueblo, porque no tienen carroña, pero ahora que pasa la PRM, va a haber carroña. Bueno, ayer yo... Y esas personas que sí lo apoyaban ahí... No, porque hay un significado, hay un significado de nombre, hay una mitificación ahí en la ciudad. O sea, un general sin tropa, Elías. No, yo creo que no sé, yo no creo que eso sea así. Bueno, y digo, si hubiese tenido la fortaleza que supuestamente quieren vender, su esposo hubiese sido candidata a diputada. No, te voy a decir algo que yo creo. O alguien de la facción de él. Yo creo que... Y él se quedó y se limitó a simple y llanamente salirse sin participar, en una electiva. Porque vuelvo y digo, si usted tiene tal fortaleza, ¿usted endosa eso a alguien? Usted no se va a quedar sin nada. Yo creo... Yo te voy a decir una cosa. El PRM tiene ahora mismo demasiada cartera de clientes. Para traer un nomad y que no, que este es porque no, no suma. Si yo hubiese traído una... Elías suma. Espérate. Yo te voy a decir una cosa. Si yo hubiese traído una guagua que no suma, la hago después del 19, para no tener que deberle nada. Pero te voy a poner, espérate, déjame decirle. ¿Saben qué yo pienso? Yo aquí, en un momento determinado, cuando yo hablaba de la Fuerza del Pueblo, yo le decía, señores, la Fuerza del Pueblo es dura en la 2. Muy dura. Y era dura en la 2 por participación política, como la de Elías Heruye. Era dura en la 2 por participación política, como este otro señor que... ¿Cómo que se llama? Que fue el del DILDE. Tobías Crespo. Y otras personas, para mí, que es la 2, activa mucho. La 2 no es la 1 del Distrito Nacional. Y hay mucha gente, espérate, hay mucha gente que no son clase media en este país, que le gusta mucho, mucho, mucho. Tienen una capacidad del compromiso con un político X. Señores, yo he visto el sitio que yo le he dicho a la gente, mira, pero tú vas a votar y no vas a votar. Por un agradecimiento X que le tienen a esa gente. Y Elías Heruye activó mucho durante muchos años ahí. Y hay mucha gente del equipo de Elías Heruye. Que ahí, y de Tobías Crespo y compañía, que no están ahora mismo en la ñoña, pero ya pasan al PRM y se van a ver la ñoña. Mire, Tobías Crespo se quedó con el liderazgo de la circunscripción número 2. No creo. Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Mire, vuelvo y digo. Tú tienes el caso de Ito Bisonó, que es uno de los grandes caciques de la circunscripción número 2. Pero Ito tiene una representación de su poder y de su facción. ¿Dónde? Tiene a Perdomo, que es uno de los regidores más votados. O sea, él no se quedó. Mencióname un regidor de siquiera ese señor Elías Heruye. No lo tiene. Vuelvo y digo. Es que si usted tiene un poder que supuestamente dice que tiene electoralmente, búsqueme su representación. Miren, ayer yo prometía analizar la circunscripción número 2. Y si ustedes me lo permiten, lo voy a hacer en este momento. Partiendo de lo siguiente. En la circunscripción número 2 del Distrito Nacional se da un elemento muy particular que no necesariamente se da en otras demarcaciones del país. Y es Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco es el dueño electoralmente de la circunscripción número 2. Pacheco es el líder más genuino de base y de engranaje que tiene el Distrito Nacional. Y lo digo en las dos porque de ese es el contexto que estamos hablando en este momento. Pero su liderazgo traspasa la circunscripción número 2. Con muchísimo tiempo activando en política. Diputado en varias ocasiones. Y es de los políticos que nunca se ha despegado de la base. De modo que en esta contienda, como en otras que han pasado, Alfredo Pacheco va a rumbo a ser uno de los diputados más votados del país. No le voy a poner cifra para no fallar. Y lo que ocurre en la circunscripción número 2. Estará determinado directamente por Alfredo Pacheco. De modo que, basado en esa fuerza y en otros elementos que convergen en el PRM, yo vaticino que en el PRM va a sacar mínimo tres diputados en la DOP. Que son Alfredo Pacheco, Aníbal Díaz y Manuel Núñez. Y cuidado ahora con este movimiento que ha hecho Elías Heruye. Si saque más de tres diputados. Cuidado. Porque son cinco. Y los otros dos se lo van a disputar a la oposición. Pero eso va a depender mucho de cómo accionen. Y ya con este paso que va a dar Elías Heruye, está en peligro el diputado que pudiera sacar la fuerza del pueblo en la circunscripción número 2. Todavía lo pueden hacer. Pero va a depender mucho del movimiento que hagan los Crespos y del movimiento que haga Pedro Jiménez. En la número 1, en el PLD, pudiera sacar uno. Pero ahí van a tener que hilar fino entre Brito y Cleo Sánchez. Lo dejo ahí. Pero todo lo que ocurra en la circunscripción número 1 va a estar determinado por los músculos de Alfredo Pacheco. A quien incluso sus más acérrimos adversarios les reconocen ser el principal líder de esa demarcación. Yo quiero, Hansel, yo creo que es muy, muy, muy importante que nosotros leamos la motivación que tiene Elías Heruye supuestamente para salir de la fuerza del pueblo. Porque yo entiendo, según lo que leo aquí, que tiene que ver con imposiciones como la de Omar, como candidato a senador, y como Rafael Paz, que le quitaron la candidatura. Oye lo que dice Elías Heruye. Mentira de mi amigo Elías Heruye. Oigan esto. Hasta hoy renuncio de la membresía del partido, de las responsabilidades de la dirección central, la dirección política y la coordinación nacional adjunta de la presente campaña. Esta decisión es irrevocable. No continuaré. Oigan, léanlo en negrita esto. No continuaré apoyando las formas de conducir el partido ni su propósito. No comurgo con esta campaña negativa, por lo que no estoy de acuerdo en continuar en ella. Terminamos como partido siendo todo aquello que nos hizo salir del anterior partido. Dejamos de ser esperanza para volver a hacer lo mismo. ¿Y por qué él no se fue cuando Leónel se impuso como candidato presidencial sin ir a unas primarias, por ejemplo, ni siquiera una convención de delegado? Que se deje de eso. Sí, porque una cosa está detrás del jefe y otra cosa está detrás del jefe y de su hijo. Que se deje de eso. No, hombre. Yo decía, Ernesto. Liderazgo como el de Elías Cerullo y el de Tobías Crespo se ven afectados por lo que está pasando con Omar en la fuerza del pueblo. Pero yo decía, Ernesto, y digo Ernesto porque Ernesto... El gurú sí que nos tenemos ahí calladito. Claro. Los venía escuchando. Y yo decía que Elías Cerullo se quiere vender ahora como el paladín y el dueño de la circunscripción número dos porque le conviene para venderse al mejor postor, que en este caso es el partido de gobierno, el PRM. No, yo no lo estoy maltratando. Lo que estoy diciendo es... Que si usted dice que tiene un liderazgo, búsqueme su representación política. No tiene un regidor. Tiene su esposa que es diputada, pero mermó tanto el liderazgo de él en esa circunscripción que ni señaló a nadie, ni su esposa va, ni siquiera él va tampoco. Entonces, ¿dónde está tal fortaleza? O tú me dices a mí, bueno, la popularidad de Tobías o lo último que tiene Tobías me lo debe a mí. O de Pedro Jiménez. Pero él no endosó en nadie. O sea, fácilmente ha sido desplazado porque cada quien fue buscando su núcleo en la circunscripción número dos. Yo... Si le meritara a nadie. Elías es amigo de mi familia. Elías es amigo de mi familia. Inclusive yo he tenido el privilegio de estar en reuniones de parte de la dirección política invitado por mi padre en su momento con Elías ahí. Y a mí particularmente esa decisión, a mí, a mí me duele. Me duele. Por el plano personal y por la amistad personal que tengo con él, con Doña Lourdes. Bueno, es un tema familiar. Bien. Ahora tú es político. Elías es un político pragmático. Es bueno que la gente lo sepa. Sí. Para el que no lo conoce. Un trabajador político de las bases que sabe cómo conseguir el voto para ganar. Elías es de esta gente que uno dice que sabe cómo le entra el agua al coco. Esa es la verdad. ¿Entienden? No es de estos tipos, versió Leónel Fernández, de teoría, de idea. No, 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 no. Ah, pero eso no fue lo que dijo Máximo. Es un político que sabe de carpintería política. No, porque él es brillante. Que sabe boca a boca. Él te sabe dar un discurso. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que te quiero decir es que es pragmático. Lo que te digo es con esto. Inclusive, la salida de Elías de la fuerza del pueblo, que ya eso se venía comentando, ya yo tenía el dato desde hace tiempo, pero uno espera que se confirmen ciertas cosas. Yo no soy comunicador de primicias. Yo soy analista. Y para analizar tengo que... No, 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 porque eso es necesario. No, no, no. Tranquilo. Eso es necesario. Hanzer es periodista. Él no está tirando a Hanzer. No, no, eso es necesario. Como él no está hablando lo que está hablando de Elías, ahora te sientes duplicado por lo que dijiste ahorita. Lo que quiero decir es que si yo hubiese querido, yo doy esa noticia primero que cualquiera. Porque yo la tenía. Porque soy de ahí. No era algo que te convenga haciendo en toda la fuerza del pueblo. No, no. Ni es mi estilo. No es por eso. Es mi estilo. Yo soy un analista de procesos. Pero se necesitan las primicias, evidentemente. Bueno, whatever. ¿Por qué yo digo todo esto? Es para que la gente entienda. Eso que leyó mi amiga Angeli Moreno es una excusa. Es una excusa. Estamos hablando de un político pragmático. ¿Por qué me preocupa mucho la salida? Porque sí, se debilita la fuerza del pueblo. Hay que entender en esa circunscripción número dos, la fuerza del pueblo tenía dos baluartes grandes. Dos. Los Crespos y Elías Heruye. Eso es así. Ustedes piensan en Pedro Jiménez. Pedro Jiménez está trabajando con la estructura. ¿Les digo de quién? De Elías Heruye. ¿Qué va a pasar en esa estructura? Eso hay que verlo en los próximos días. Porque al mismo Pedro Jiménez, mi hermano, que aprecio y admiro y él lo sabe, pero esto es un golpecito para él. Esto es un golpecito para él y para el partido. Y también hay algo que pasa con los recién conversos. Nadie se esfuerza más que mostrar su valía que un recién converso. Nadie trabaja con más ahínco en contra de quien alguna vez favoreció que un recién converso. ahora Elías tiene el reto de demostrarle al PRM que hay votos y que él tiene un valor político. Sobre todo faltando cinco días. Sobre todo faltando cinco días. Estoy de acuerdo totalmente con el gurú. Pero eso se hace sin un maletín. Nadie me pondrá con diez maletines pero se hace. Nadie me pondrá a pelear con el gurú a quien yo admiro y respeto muchísimo. Yo estoy de acuerdo con eso. Y el gurú es demasiado duro. Ahora él sabe que además de primicia yo también soy analista de proceso. Aquí estamos aquí seguimos en Política seguimos espérate gurú no te me pongas así que probable que esto te guste pero y dónde está el audio se me fue lo que dijo Danilo bueno el caso es el caso es que Danilo ha dicho creo que por segunda vez al menos que yo sepa por segunda vez que el PLD está obligado a quedar en primero o en segundo lugar porque el partido que queda en tercer lugar desaparece. Ay coño Ay Dios pásame ese audio Ustedes que saben Danilo Maro Danilo el final Danilo Autodemoledor Señores ¿Por qué Danilo dice eso? con tu espíritu Díganme ustedes que son Protégeme señor con tu espíritu No pero díganme ustedes que son duro en esto que el partido que queda en tercer lugar desaparece o sea que en estas elecciones va a desaparecer uno de los el PLD de la fuerza del pueblo Yo les voy a decir algo Yo soy partícipe de que tú tienes que motivar a tu grupo esto, aquello pero a veces llegan momentos incluso yo misma me siento identificado con una causa que yo sé que hay cosas no con causa que yo sé cosas que yo no le diría hay cosas hay cosas que yo simplemente no le diría yo creo yo creo que tengo el audio aquí de verdad miren señores aquí está aquí está aquí está perdóname ponlo el audio ponlo el audio comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana por tanto por tanto el PLD sí o sí tiene que quedar en primero o quedar en segundo espérate a ver si se repite la primera parte porque entonces algo que no entiendo el de esto aquí va aquí va esas son las focas aplaudiendo espérate esas son las focas aplaudiendo el partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana ahí lo ha dicho claramente lo digo las focas porque lo que está diciendo no es que algo para celebrarlo no aparece nadie en el PRM que le regale un risol a Danilo hasta el fin de semana hasta que pase el fin de semana porque así se evitan gente del PLD que Danilo salga de siete tipos de vainas porque señores miren el PLD ha trabajado los últimos ocho o nueve meses el PLD ha trabajado para bajar de categoría sale Abel Martínez que para mí subió unos puntos en estas últimas semanas y ya viene Danilo a echarle para atrás la vaina no hay nadie que le pague un risol por este fin de semana a Danilo del PRM del PLD mira coño es verdad un risol para Danilo vamos a hacer ese challenge un risol para Danilo después del 19 hasta el 19 tan caro ahora pero señor ustedes reúnen un risol de los 500 millones coño no pero es que Danilo mira hay cosas que tú no la dices porque tú sabes que puede quedar muy mal aun cuando tú estás de acuerdo con causas tú sabes que tu paz queda muy mal con Danilo yo no sé por qué hacen este tipo porque tú podrás rengar a tu gente señores nosotros estamos pero vamos a seguir y estamos en el segundo hay que mantener ese segundo o hay que ver cómo llegamos estamos en el segundo tenemos que darle por el primero y esto y lo otro pero no decir y que vuelve es que su lucha su lucha férrea contra Leonel Fernández él quiere que la luchen los dirigentes y no es así señor Danilo Medina es difícil su lucha es difícil me la pusiste tiene que librarla usted tiene que librarla usted y tienen que sentarse o encerrarse en una habitación y el que salga vivo ese es pero no pero claro pero no querer culpar a la dirigencia y te voy a decir una cosa a ti si algo ha demostrado la política dominicana es que la dirigencia no siempre se lleva de lo que lo dicen hay dirigentes del PRM que no quieren a Guillermo hay dirigentes de la fuerza del pueblo que no quieren a Omar hay dirigentes de Danilo Medina que no están de acuerdo con esa vaina y que están apoyando a Leonel en todos los partidos se cuecen a Abba si o no si es así y estoy totalmente de acuerdo contigo y con Máximo creo que los cuatro estamos de acuerdo en lo siguiente por fin era justo si verdad y mira estoy conciliando mucho con Angeli cuidado estamos más tan raros que cuando coinciden con tu enemigo tiene que revisar revísate cuando coinciden quien fue revísate pero no 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 ella no es mi enemiga el asunto está en que la objetividad nos está uniendo miren Danilo Medina me recuerda una historia que conocemos bastante bien no sé de donde viene esa fábula de aquella rana y aquel alacrán que ante la crecida del río la rana podía saltar y el alacrán le pide y montame encima de ti y salta y cruzame y ayúdame a salvarme que me va a tragar el río la ranita sabiendo que el alacrán lo puede pullar y matar oye no quiere porque el alacrán pero que tú me vas a matar no 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 montame ven que nos salvamos los dos yo no soy loco como te voy a pullar si te pullo me muero no morimos los dos no morimos los dos verdad montame miércoles convenció a la ranita reticentemente esta monta al alacrán en su lomo y mientras va saltando para avadiar el río el alacrán puya a la ranita cuando la ranita siente el aguijón le dice pero nos vamos a morir los dos nos has condenado que hiciste el alacrán le dice perdóname se impuso mi naturaleza el alacrán